El viernes pasado culminó en la Haya, Holanda, la fase de alegatos orales en el juicio que Costa Rica interpuso contra Nicaragua por la supuesta invasión en un territorio de 2,5 kilómetros cuadrados que Nicaragua considera soberano. Y en el juicio que Nicaragua presentó contra Costa Rica por la construcción de una trocha en la ribera sur del río San Juan que estaría provocando un grave daño ambiental en el río, la Corte decidió unificar ambas causas y dedicó prácticamente casi todo el mes de abril para conocer los alegatos orales de ambas partes mientras se prepara de ahora en adelante para emitir un fallo antes de fin de año. Y para conocer las peticiones de ambos países, su fortaleza y debilidades de sus argumentos, nos acompaña esta noche el doctor Mauricio Erdocia, experto en Derecho Internacional, ex asesor de nuestra Cancillería y rector de American College. Buenas noches, Mauricio. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Un placer como siempre, Carlos Fernando. Las peticiones de ambos países, ¿en qué se resumen? ¿Cómo evaluás las fortalezas que exhibieron o sus debilidades durante esta larga fase de alegatos orales? Bueno, yo creo que las dos partes fueron muy hábiles en explotar, por ejemplo, al máximo las exposiciones y las preguntas a los expertos que cada parte llevó. Los abogados generalmente están bien porque ya tienen mucho training en la preparación de los casos, pero los especialistas no necesariamente están abiertos a ese abanico de preguntas que se hacen entre sí, las contrapartes. Y ahí pudimos ver varias fallas, ¿verdad? Tanto de una como de otra parte y, interesantemente, cómo después se va redondeando todo un clima alrededor de cuáles pueden ser los grandes escenarios. Yo veo que Nicaragua ha defendido muy razonablemente el tema relacionado con la carretera, ¿verdad? Con excepción de dos puntos que han quedado un poco en la mesa de la corte, ¿verdad? Y es el tema del impacto de la sedimentación sobre el río, el impacto grave y el impacto sobre las especies. En ese campo, los expertos no necesariamente dieron todos los alegatos que hubiéramos querido, pero en lo que es lo relativo a la necesidad de un estudio de impacto ambiental, a la necesidad de remediar los daños ocasionados, de mejorar la situación de los puntos vulnerables en la construcción de la carretera. Creo que eso quedó meridianamente establecido, de modo que yo veo con ventaja a Nicaragua en el caso de la carretera. ¿Qué pide Nicaragua específicamente? ¿Que se suspenda la carretera o que se desarrollen obras de mitigación para proteger el río? Yo creo que la tesis de Nicaragua, y yo creo que es correcta, va más bien en la línea de solicitar que Costa Rica realice todas las actividades de mitigación necesarias en los puntos vulnerables, en aquellos puntos en donde hay un cruce de corriente, donde hay laderas escarpadas, ¿verdad?, que se están desmoronando sobre el río. Y entonces la idea es que Costa Rica cumpla con el programa de mitigación en el propio territorio y que además se le presente a Nicaragua un estudio de impacto ambiental, ¿verdad?, antes de poder continuar con cualquier otro tipo de actividad. Ese fue, en resumen, la posición de Nicaragua alrededor de este tema y, por supuesto, compensarle a Nicaragua el daño ocasionado como resultado de estas actividades, incluyendo el esfuerzo extraordinario para la limpieza del río por la sedimentación ocasionada por la construcción de la carretera. Ahora, en estos reclamos y en las compensaciones que se plantean, ¿se incluyen los costos de este juicio? Porque este es un juicio costosísimo, tanto para Nicaragua como para Costa Rica. Nicaragua no ha pedido eso, pero Costa Rica lo pidió, Carlos Fernando, en el caso de la apertura de aquellas dos trochas en el año 2013. Ella señala a Costa Rica que eso fue responsabilidad de Nicaragua y que ese juicio se tuvo que llevar adelante, que es un incidente, incidentalmente se tuvo que llevar adelante como resultado de la responsabilidad de Nicaragua que la Corte de Verdad reafirmó y mandó a cerrar la dosanja. Eso lo está pidiendo Costa Rica. Generalmente no se pide, porque se supone que hay prima fase o a simple vista algún grado de plausibilidad en las posiciones de las partes y que no está llegando ahí a un juicio de mala fe. En el debate de fondo que generó esta controversia, que desafortunadamente no se pudo resolver por la vía diplomática, que es la cuestión de la soberanía sobre ese territorio de 2,5 kilómetros cuadrados, zona pantanosa, humedal, el Harbour Head para Nicaragua, Isla Portillo, para Costa Rica, ¿cómo se balancean las fortalezas y debilidades de cada país? Yo creo que Nicaragua tiene una gran fortaleza en los laudos Alexander. Yo pienso que ahí está el fuerte de Nicaragua, porque los laudos dicen claramente, y esto tiene una autoridad de cosas juzgadas, que hay una conexión, hay un pasaje entre la laguna Harbour Head y el río San Juan de Nicaragua. Entonces es inevitable encontrar dónde está ese caño que une ambas fuentes de agua. Yo creo que ahí Nicaragua tiene un gran peso, pero también Costa Rica creo yo que ha mostrado algunos mapas interesantes que favorecen su posición. Y entonces este va a ser un combate entre las palabras y los gráficos. Las palabras de Nicaragua reflejadas en los laudos y los alegatos de Costa Rica reflejadas en esos gráficos. Las peticiones en ese caso son, supongo, irreconciliables. Nicaragua dice, este territorio es mío, Costa Rica dice, este territorio es mío, ¿o acaso hay algo intermedio en ese territorio? No creo que haya nada de intermedio, creo que tenés toda la razón. Ahí es una disputa de soberanía, por eso que nosotros decimos que no es un acto de agresión. Ahí las dos partes simplemente tienen un punto de vista distinto de sobre cómo interpretar, sobre todo los laudos Alexander y el laudo Cleveland. De tal manera que es una disputa plenamente de soberanía, pero mira qué interesante el punto como vos lo has planteado. Son radicalmente opuestas las tesis. Es decir, Nicaragua dice que es primer caño, como dice el laudo, ¿verdad? Y Costa Rica dice, no, mi salida es en el caño más remoto, que por cierto ahora dice Costa Rica que tampoco existe ese caño por el cual ella misma sale, ¿verdad? Pero en el transcurso de las discusiones han surgido, y qué bueno que lo señalás también, que en esa zona hay otros caños. Hay unos caños intermedios de un mapa de 1988 de la Agencia de Mapas de Defensa de Estados Unidos que muestra también ciertos caños uniendo la laguna con el río en el centro. Es decir, no necesariamente en el punto donde Nicaragua abrió, sino en el centro. Entonces la corte va a tener un abanico de posibilidades, aunque Nicaragua mantiene que el caño que conecta la laguna y el río es el caño que se limpió en el año 2010. Pero el resultado, de acuerdo al fallo de la corte, va a ser una delimitación de una línea fronteriza definitiva y posiblemente nueva entre ambos países. Sí, la corte va a tener que decidir tres escenarios. O toma la tesis de Nicaragua, que es el caño limpiado en el año 2010 y que conecta la laguna con el río, o la línea fronteriza va definitivamente recorriendo hacia el punto más lejano hasta conectarse con el río por el mar, como es la tesis de Costa Rica. Pero hay otras tesis que han surgido ahora insinuadas, pero aquí nada queda sobre la mesa, en relación a que hay otras posibles conexiones de la laguna con el río San Juan. Entonces quedan otras opciones sobre la mesa, pero queda también, creo yo, un punto importante, y es el hecho de que Nicaragua ha puesto de manifiesto lo que hay detrás de esta pretensión de Costa Rica, que me parece más peligrosa inclusive, porque los otros son 2.5 kilómetros cuadrados, pero Costa Rica ahora pretende que la línea fronteriza ya no va por Punta Castilla, sino por la boca del río, y eso sí es peligrosísimo y contradice abiertamente lo que señala el laudo Cleveland. ¿En términos territoriales qué significa eso? Eso significa que Costa Rica podría, según esta pretensión, mover la línea de delimitación a su favor, tomando en cuenta que según ella sostendría, ahora el punto de partida no es Punta Castilla en el Caribe, sino la boca del río San Juan. El dragado, como tal, no es un tema en disputa en el juicio, sin embargo, está directa o indirectamente conectado, porque el dragado significa ampliar el caudal del río, y hay una disputa en esa materia entre ambos países. Cuando Nicaragua habló sobre este tema, el abogado Paul Reichler, creo que fue el que se refirió a esto en detalle, que habló de un proyecto muy modesto, y eso Nicaragua está dragando 22 kilómetros, no 38, como ha dicho aquí en Nicaragua, en Pastora, y lo que se quiere es aumentar el flujo del caudal en un 2% para que barcos pequeños puedan navegar el río. Aquí lo que Pastora le ha dicho a la opinión pública nacional es que son 38 kilómetros, que ya es 100% navegable, y que la recuperación del caudal aspira a un 20 o 30%. ¿Qué quieren decir estas dos versiones opuestas? Por un lado aquí un vocero del presidente de Nicaragua, y por lo otro la versión oficial de Nicaragua en la Corte. Sí, nosotros nos tenemos en este caso, de que estamos comentando el proceso en la Corte, que atenernos a lo que los abogados han señalado, porque esa es la voz oficial ante la Corte. Y yo creo que ahí es importante destacar que uno de los grandes argumentos de Costa Rica era precisamente que el dragado se estaba llevando una gran parte de las aguas del ramal del Colorado, y Nicaragua ha logrado demostrar con los propios expertos costarricenses que la afectación no va más allá del 3% según la metodología de Nicaragua, y que según la metodología de Costa Rica que nos pidió aplicar, es apenas 1.5%. Es decir, que no hay ninguna afectación significativa al ramal del Colorado, nada de que se esté yendo una gran cantidad de agua a ese ramal, sino todo lo contrario, es como bien ha señalado vos, un dragado sumamente modesto, sumamente limitado, no pretende ampliar el río, no pretende generar una profundidad excesiva, simple y sencillamente está hecho para recuperar la navegabilidad, y además de eso, no solo la navegabilidad, sino la posibilidad de llevar agua a la parte del curso inferior para mantener vivos los humedales de la zona, porque sin agua también va a afectar esos humedales internacionales. Ahora, si el gobierno de Nicaragua, a través de sus representantes, habla de este tema en la Corte de la Haya, con mucho mayor razón, se requeriría una exposición amplia a la opinión pública, una rendición de cuentas de la Empresa Nacional de Puerto, del propio delegado Edén Pastora, para que conozcamos cuáles son los resultados del dragado, en el que se ha invertido más de 8 millones de dólares en estos casi 5 años. Valga la aclaración, Edén Pastora la semana pasada le dijo a Confidencial, aquí están los informes, aquí están los resultados del dragado, pero nadie los ha visto, es decir, no han sido expuestos, no están en ninguna página web, ningún ingeniero de ANIA puede analizar esto, ni tampoco los biólogos de la Fundación del Río. Hay mucha opacidad sobre este tema del dragado. Yo creo que es un deber del Estado mantener siempre la transparencia sobre cualquier tipo de actividad, y esa es una norma esencial dentro del principio fundamental de libertad de expresión. Pero lo que ha quedado claro, creo yo, ante la Corte es, como bien lo decís vos, que Nicaragua tiene derecho a dragar y que ese dragado no ha afectado significativamente ni de ninguna otra forma el territorio costarricense, ni ha mermado el caudal del ramal del Colorado. ¿Cuál es el siguiente paso? La vez pasada decías que la Corte, por tradición, por práctica, se tomará unos meses antes de emitir un fallo. ¿Cómo se emite un fallo? Hay un proyecto de resolución que lo elabora alguno de los magistrados, el presidente, una comisión, estos fallos en algún momento son objeto de alguna clase de ulterior consulta con las partes, o ya a partir de este momento la Corte no habla con las partes? A partir de este momento ya la Corte no habla con las partes sobre este tema. Si acaso quedó alguna pregunta pendiente de ampliar podrá tenerse un plazo prudencial para que se presente de las preguntas que fueron planteadas pero ya la Corte entra a sesionar y ellos lo que hacen usualmente porque aquí estamos hablando de 17 magistrados 15 más 2 jueces ad hoc lo que hacen ellos es que básicamente filtran una serie de posiciones sobre el tema por ejemplo ¿quién está a favor de que Nicaragua tiene la soberanía sobre el caño? entonces van viendo dónde va la mayoría quiénes están a favor de que Costa Rica la línea de Costa Rica es la verdadera entonces ellos van definiendo en el ámbito de los jueces quiénes están a favor de determinadas tesis y la tesis mayoritaria ¿verdad? los jueces que tienen digamos 8, 10 o 12 o los 15 o los 17 que tienen la tesis mayoritaria de ese grupo se encarga a alguien que vaya elaborando un texto ¿verdad? que sería obviamente bajo la tesis que tiene la mayoría para que los demás puedan hacer después sus opiniones razonadas con la información que se conoce hasta ahora los documentos que se han presentado los alegatos orales existen indicios que te permitan proyectar pronosticar una tendencia de hacia dónde se inclinará en tu opinión como experto el fallo de la corte bueno yo creo que ahí hay que hacer tres bloques en primer lugar el tema de dragado yo lo veo que la tendencia es muy favorable a Nicaragua es decir que la corte reafirme que ese es un derecho bajo el auto Cleveland Nicaragua tiene que mantener libre y desembarazada la navegación y la salida y que no ha producido realmente ninguna afectación grave o significativa al territorio costarricense eso está en la línea de Nicaragua creo yo el otro elemento que está en la línea de Nicaragua es lo de la carretera creo ahí que ya la propia Costa Rica se encargó de decir que ella acepta la obligación de reparar el daño en su propio territorio de mitigar de adoptar medidas de prevención etcétera etcétera y de llevar adelante los estudios de impacto ambiental que sean necesarios bajo esa responsabilidad de que no se pueden realizar actividades en el propio territorio que afecten los derechos de terceros estados en este caso Nicaragua el punto más complejo Carlos Fernando y realmente difícil de pronosticar es el de Harbour Head porque ahí cada una de las partes tiene lo que yo llamo verdad una justificación para litigar es decir no es que los argumentos de una de las partes es débil en relación con el otro sino que hay una por decirlo así una relativa fortaleza en cada uno de los argumentos y lo que vemos enfrentado son dos tesis en un tema bien complejo bien complejo por la situación del territorio por las por las doctrinas por las modalidades de presentación por la falta de verificación in situ inclusive en el terreno eso hace que sea difícil de predecir el caso el caso de la Laguna pero aún en ese caso la resolución que ocurre sobre el tema de soberanía queda hasta cierto punto completamente descartada esa tesis costarricense que ha sido más de naturaleza político retórica de pretender presentar a Nicaragua como una amenaza para la seguridad de Costa Rica e incluso para la seguridad de Centroamérica como lo volvió a decir en estos días el canciller de Costa Rica diciendo que esperan una resolución enérgica en contra de Nicaragua ese es un muy buen punto yo creo que Costa Rica tiene perdida como decir el ornamento con que ha presentado y la fuerza con la que ha pretendido presentar el caso esto no es un caso de utilización de la fuerza no es una ocupación no es una invasión no es una agresión es una disputa simplemente y sencillamente sobre la interpretación de determinados instrumentos donde Costa Rica sí seguramente va a perder es que no solamente en la zona en disputa está el territorio propiamente que las partes se están cuestionando una a la otra pero también está una franja de arena que conecta con el mar yo creo que la corte ya lo podemos decir desde ahora le va a dar la razón a Nicaragua sobre esa franja de arena que está en el territorio en disputa pero que siempre ha sido de Nicaragua y que la propia Costa Rica lo reconoce como nicaragüense como tal yo pienso que ahí va a haber una salida favorable ya sobre el propio territorio los 2.5 kilómetros yo creo que es bastante controversial las posiciones de las partes y va a ser una disputa muy fuerte entre las palabras y los gráficos y ojalá yo espero que prevalezcan las palabras es decir el laudo alexander gracias Mauricio estaremos pendientes de la evolución de la preparación de este fallo de la corte en los próximos meses y ojalá que prevalezca después de esto la diplomacia que ambas partes acaten el resultado y que restablezcan los canales de comunicación que al romperse derivaron en este costosísimo proceso judicial que posiblemente se pudo haber resuelto de otra manera si la política y la diplomacia hubieran prevalecido en su ¡Suscríbete al canal!